Este domingo 30 de octubre se realizará el proceso de elección de gobernadores, alcaldes, asambleas departamentales, consejos municipales y juntas administradores locales. Es una nueva oportunidad para defender lo que los sectores sociales LGBTI hemos conseguido en los últimos años. No crean promesas de campaña. Muchos candidatos y candidatas se mostrarán como aliados de las personas de los sectores sociales vulnerables. Infórmese sobre los antecedentes de gestión social, filiación política y acciones realizadas en el pasado. Vote por aquellos candidatos y candidatas que garanticen el financiamiento, permanencia y continuidad de las diferentes políticas públicas. Por aquellos y aquellas que no antepongan sus creencias religiosas y moralistas sobre los derechos de los sectores vulnerables. Vote bien. Vote contra la homo-lesbitasfobia. Es cuestión de ciudadanía. Vote contra la homo-lesbitasfobia. Es cuestión de ciudadanía.